La brigada antinarcóticos de la Policía de Investigaciones detuvo a un sujeto que tenía en su poder más de 60 kilos de pasta base. El sujeto de 29 años, identificado como Manuel Antonio Cortés Pérez, fue detenido a la salida de su vivienda, ubicado en Los Guayabos, en Alto Hospicio. Esta es una operación de cuatro meses de investigación, dirigida por el fiscal Ricardo Thompson, la fiscalía de Quique. Y en esta oportunidad se lograron, desde la estructura que está investigada, se logró determinar que parte de ella se disponía en la recepción y posterior despacho de una cantidad significativa de droga. Por lo cual, se adoptaron los procedimientos de rigor debidamente facultados y autorizados por el fiscal del caso, específicamente un dispositivo de vigilancia en la comuna de Alto Hospicio. Diligencia que permitió establecer y determinar el momento en el cual esta persona, blanco de la investigación, procedía a salir de su domicilio portando unos bolsos. El individuo tenía dos bolsos en un vehículo, el cual contenía 50 paquetes de la droga, mientras que en otro automóvil tenía dos maletas con 15 paquetes. En total, fueron 66 kilos 678 gramos de droga incautada. Los antecedentes del caso fueron remitidos al fiscal y a partir de este procedimiento se continúa con la diligencia para determinar la responsabilidad del resto de la estructura identificada. Dentro de la estructura, el sujeto tiene el carácter de receptor, además de proveedor, ya que la droga iba a ser entregada para su comercialización en Santiago.